¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Carloan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente, y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Mega Man 8-Bit Deathmatch, en el cual estamos jugando este fantástico mod de Mega Man con el motor gráfico de Doom, la verdad una genialidad total, Mega Man totalmente en primera película, con una hermosa estética de 8 bits, una estética pixelada, muy muy bonita, y bueno, que en la cual estamos jugando al modo historia, y nos estamos enfrentando a cada uno de los Robot Masters de toda la saga de Mega Man, genialidad total, me está encantando este mod, y bueno, empecé a jugarlo así, como que no quería la cosa, y fíjense, me he enganchado bastante, y al parecer va a ser una serie bastante larilla, más o menos, porque, bueno, hemos enfrentado ya a los Robot Masters de Mega Man 1, de Mega Man 2, así que creo que nos toca Mega Man 3, tenemos que enfrentar a prácticamente todos los Robot Masters, en cada uno de sus stages, bastante interesante, aquí en el canal hemos tenido series de Mega Man, de todos los Mega Man clásicos, de la NES, por ahí están esos gameplays, y bueno, me da mucha nostalgia verlo, todo en 3D, es interesante, es interesante, la verdad, y bueno, fantástico, en modo del match, el mod, tiene también un modo multijugador, de hecho está enfocado más en modo multijugador, pero este modo historia, está muy genial, y también tiene sus jefes de nivel, de cada uno de los juegos, bastante interesante, que están separados por capítulos y demás, así que bueno, y algo que me he dado cuenta, es que estamos aquí, y justamente, podemos ver que hasta el entorno va cambiando, porque estamos como en otoño, o está atardeciendo, no, mato, bueno, sí, otoño también, pero está como, como más tarde, como que ha oscurecido un poco más, como de tardecita, algo así, o sea que la ambientación va cambiando, el mod está muy bien, muy bien diseñado, pero bueno, vamos a comenzar un nuevo gameplay por todo lo alto, aquí en el canal, de este fantástico mod, pero no sin antes, por supuesto, con su permiso, el respectivo traguito de café, café y videojuegos, la mejor combinación, vamos allá, ahora sí, vamos a comenzar esto, ok, pero bueno, vamos a entrar a la casa del Dr. Like, donde se están realizando este torneo, y miren, aquí hay algunos personajes, está Kutzman, Kutzman aquí, y bueno, este, wow, miren que, miren, hasta los pétalos de las hojas caen, de los árboles, este detalles, este detalles, está muy bien, una cascada aquí, esto me recuerda un poco a Minecraft, no sé, pero esta serie tiene una estética así, como Minecraft, todo pixelado y cuadriculado, Minecraft totalmente, y bueno, vamos a entrar, laboratorio IBM, laboratorio del Dr. Light, el Ekman aquí, el Ekman, bueno, lo único, es que todo está en inglés, la verdad, es que, bueno, vamos traduciendo lo que podamos, pero bueno, tampoco es que yo, soy, muy dado al inglés, bueno, dice que hay un teletransportador aquí para, vamos a ver que hay por acá, ah, este era lo mismo, Boilman, por cierto, enfrentamos a este enemigo hace, en el episodio pasado, creo que fue, no recuerdo, bueno, todos los Robot Masters aquí son como amigos, nos estamos enfrentando a un torneo y algo así, Rush, está aquí el perrito, está Roll también, y bueno, algo también genial de este mod, es que podemos cambiar la estética, miren, aquí está Kutzman, que en el episodio pasado se llamaba, en el, en el capítulo, del juego, se llamaba, ¿dónde está Kutzman? Kutzman, aquí está el señorita Roll, ¿ves? que es la que nos dice, miren, así es nuestra imagen residual, que podemos cambiarla cuando quedamos acá, yo me puse esta, pero, la puedo cambiar cuando, a veces que quiera, eh, había, esta vez se hizo sin poner Mega Man, por ejemplo, este Mega Man, pero, de hecho, no sé si poner una Mega Man, este es el que tengo, ahorita, vamos a dejar el mismo, me gusta bastante, lo que pasa es que, bueno, creo que este es un jefe, nivel de los últimos, vamos allá, Kutzman, ¿qué tienes que decir? ¡Hey pal! No sé qué dice, I owe you, ok, nadie sabe qué me pasó, ah, va a contar la historia de qué fue lo que le pasó, eh, y cuando acuerde estaba en el castillo del Dr. Willy, bueno, ah, un Mega Man, pero este no debe ser el real Mega Man, dame cinco, hermano, no le va a dar ningún cinco, eh, la última cosa que recuerdo, es estar hablando con Mega Man, después de ese, Smash, o sea, ese torneo, de esa, no, 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 no he hablado con el Dr. Willy acerca de esta situación, o sí, pasa muy rápido, y la verdad es que no, no traduce muy bien la cosa, pero bueno, tampoco es algo tan elaborado lo que tiene que decir, espero que no me descalifique por perder ese, esa partida, me gustaría saber por qué el Dr. Willy me ha capturado, bueno, nosotros lo hemos rescatado justamente en el episodio anterior, en el capítulo del episodio anterior, esto es parte de mi historia, entonces lo fuimos a rescatar, enfrentamos a unos enemigos de ahí, y bueno, después repite lo mismo, y miren, fíjense que el Dr. Light tiene como un símbolo, exclamación, no tiene que decir algo, vamos a hablar con él, no tiene que decir el Dr. Light, dos extraños incidentes han pasado en las arenas del Dr. Willy, es demasiada coincidencia, tráete a hacer, me probó, no, 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 no dudes en, ok, ok, entrar en las arenas del Dr. Willy, no entiendo mucho bien, o sea, sí lo entiendo, pero no me da chance de traducirlo todo, ok, buena suerte, y ten cuidado, bueno, no dudes en enfrentar a los robots del Dr. Willy en la arena, en la arena de batalla, bueno, vamos a entrar allá, que ahora nos toca, a ver que nos toca aquí, vamos a entrar allá de una vez, fíjense que aquí podemos seleccionar los stages que hemos pasado, todo esto lo hemos pasado en dos episodios que hemos pasado, en cada uno de los stages de los Robot Masters de Mega Man 1, inclusive el stage del Dr. Willy, este enemigo lo enfrentamos, Mega Man 2 ahora, fíjense, está genial, está con el Dr. Willy también, es como si estuviéramos terminando todos los juegos, pero en primera persona, en modo de smash, en modo de smash, sería interesante que tuviera una especie de single player, pero una campaña así normal, pero está bien, porque es un modo de historia, bueno, vamos a ver con Mega Man 3, mi Mega Man favorito de la Nintendo NES, es Mega Man 3, es mi Mega Man favorito de los 6, de los 6 que aparecieron en la Nintendo NES, y la música es algo que me encanta, y la música es la misma en este juego, en cada uno de los stages, vamos allá, vamos con Snake Man, Dr. Willy Ultimates Game, Charter 3, capítulo 3, Pan 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 Pan, Snake Man, bueno, vamos con todo, miren que bonito se ve esto, vamos a enfrentar, bueno, tenemos aquí un hito acá, uh, Good Man is en cerca, vamos a enfrentar, vamos a enfrentar, vamos a enfrentar, vamos a enfrentar, vamos a enfrentar con Snake Man también, y tenemos que quedar en primer lugar, en este Deathmash 7, para poder pasar al Dr. Pudu, uy, que me encanta esta canción, toda la música de Mega Man 3, es hermosísima, fabulosísima, para poder pasar al Dr. Pudu, y ahí está, ahí está, ahí está, Good Man, que es de Mega Man, no, de hecho, no, 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 y, arararararararandam, turururururu, pero me encanta muchísimo, de verdad, la música, y esta si la voy a disfrutar, este, este stage, perdón, este episodio la voy a disfrutar muchísimo, porque pegamos el plazo, de favorito, y ahí, tan 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 tan, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, está eliminado, como nos de acá, vamos de acá, holy shit, eh, tenemos que agarrarnos, a ver, a ver, algo para como el curarnos, llegamos allá, no sé, no sé si llegamos, parararararara, vamos a agarrar otra arma, turururur, vamos a, a cargar esta, está full, pero tenemos que, recuperar salud, carlúan, a tiempo, pero no pasa nada, si nos matan, simplemente, hacemos respawn, pero igual, no quiero, ay, ay, ahí, ahí está, no es el mini, ¿es el mega malo 2? no, es el mega malo 3, ¿sabrillo? o mixed, bueno, ¿tú tu, ? oh, el mega malo 2, no, esto no es el mega malo 2, pero, pero, bueno, el mega malo 3, el mega malo 2, o the newly 이용 επistasing, no, , lo, La estrella, vamos a volar. ¡Poly shit! Vamos a rombrar salón. ¿Dónde está? Vamos a rombrar salón. Allá, allá. Vamos a subir, eh. ¡Poly shit! ¡Oh, no está bien! No importa, creo que vamos de primero todavía, eh. Vamos a agarrar un arma y fallar hasta uno. Y así con todos los stages, eh. Y así con todos los robotmasters. Y nos va a quedar... ¡Top Man! ¡Top Man me encanta! ¡Poly shit! ¡Poly shit! ¡Poly shit! Ah, me está congelando. Para allí. Me voy a hacer más letal. Está top man, de hecho. Oh, se me acabó. Estrella. Un upgrade. ¿Qué pasó? ¿Qué era esto? Ok, mismo he hecho un upgrade. No sé qué es esto. Pero, como que fue temporal. No sé qué es esto. Ah, miren qué bonito este stage. Wow, fantástico. Por eso me hemos salido casi a ver. Un poco más friendly. Está allá. Me está haciendo caso. No sé aquí. Agua. Agua. Ahí está. Oh, el tronco. ¿Esto es esto acá? ¿Una flecha? ¡Ah! Para dar vuelta, eh. A ver, si te dejan que pegar... ¿Qué importa? ¡Oh! Esto es Sparyshock. ¡Pam, param, pam! ¡Oh! Vamos a ir a ver. ¿Jugar esto? Eh... ¡Oh! Se transforma en tarrito, eh. ¡Qué genial! Sparyshock. No sé, pero creo que no vamos muy bien en la clasificatoria. ¡Pero eso! ¡Joder! Es agua, es peligrosa. ¡Vamos por acá! ¡Estás hecha! Ok, muy bien. Estamos de tercero tenemos, eh. ¡Holy shit! Entonces, si seguimos así, vamos. Empezamos a seleccionarle un arma de jugada. Pues no. También. Hay una maquina muy buena. Pero... Todavía no vamos a partir de aquí. No, vamos a seguir. Lo vamos a ganar de este, a ver. Que维 a ganar este. Es que no me parece. Vamos mejorando, vamos a alcanzar el primer lugar, muy bien, muy bien, primer lugar, vamos a alcanzar el primer lugar con esta arma, que esta arma es poderosa, pero ahí igual, no podemos perderla. ¡Sí, sí! ¡Uff! Un permiso, otro poquito de café. Coffee and Games, vamos allá, vamos allá que estoy encendido. ¡Nettleman! ¡Nettleman! ¡Oh, un tanto de energía! ¡Sí, señor! Solo tenemos un esfuerzo, ter överensflightzas, que ahora hay otro, que no una Stagebra Lab, pero en la otra pasajera de chicos también. Osea, cada disco de Mighty His Viper Hacker, y está bueno, esto también yищo. Para cantar, toda la música es buena de Mega Man 3, lo estoy disfrutando por la música también. Obviamente, está añadiendo una pel compiler individual, muy grande. y será que yo también, bueno con el arma de Headlight Man precisamente oh my gosh ahí acabó, es el Dr. Willy vamos a bajar acá en esta situación bien frageado, no sé qué significa frage pero no, pero no lo importa pero primero creo que hay una combinación vamos a jugar cualquier juego ¿quién me está diciendo? ah, está allá arriba quiero el arma de Headlight Man esta es el arma que quiero me encanta estar otro tanque de energía, sí señor vamos a bajar allá Shephug vamos a bajar acá vamos a bajar acá vamos a bajar acá A ver cómo quedan para quince, quince uno, quedan para primero y una sola muerte. ¡Hartman! 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 ¡Ese Robot Master está genial! Joder pero... ¡está armado! Dejemos frackear acá. Muy lente, claro, o sea, voy de acá Uy, estamos volando No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Selho! 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 ¡Isto es el asiento, no! ¡Selho! 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 ¿Quién será que hay algo mejor no me gusta de ese lugar? ¡Selho! 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 ¡Has ganado! ¡Suscríbete! ¡Dryland Wings! ¡Dryland Wings! ¿Quién es ese? Quedamos de segundo, eh. Bueno, otra vez nada, eh. ¡Oh, qué chido! A lo mejor lo corto este pedacito, pero no sé todavía. Vamos a ... Vamos a tomar otra cosa. Vamos a emitir el arma, o Tomás. Vamos a tomar otra cosa. Vamos a tomar otra cosa. No. Tengo que hacer ele. Vamos a ser. Vamos a tomar otra cosa. No. y e e e e ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hola, no estamos en el propio peñón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hola! ¡Oh, sh! Estamos desahuciados de salud... ¡Oh, cajague! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Muy atrás! ¡Otra vez, eh! ¡Oh, sh! ¡Ester lugar! ¡No importa! ¡Vamos! Tenemos que agarrar un arma buena No se, esta No se que es esta No se como utilizar Esta arma es mejor Si prefiero esta, prefiero esta Y las burbujas, por supuesto Una burbujas Bueno esta un poco lenta ¡Holy s**t! ¡El alzador! ¡Holy s**t! Agarramos las burbujas otra vez, eh. Tiene amigo siempre esta cara. ¡Holy s**t! ¡Holy s**t! ¡Holy s**t! ¡Ah, bueno! ¡Vocita la volvurra, ¿sí? ¡Vurra! ¡Vocita, ¿eh? ¡Vurra es mejor! ¡Vocita! ¡Shh! ¡Vení! Y seguimos con la boroga. ¡Vac 어�ing! ¡Vac PDV! Aquí están, aquí están todos los enemigos, claro. ¡Yes! Schoolman era este. Hotman. Ok, muy bien, ahora sí. Gemini Man. Uh, ¿qué pasó? On the scene. Vamos a enfrentar otra vez al malvado Mega Man. Ok, pero ¿qué pasó aquí? Parece que alguien activa esas trampas. ¿Quién podría hacer eso? Siempre el Dr. Willy haciendo su chance para unirse. Ok. Ok, bien. Vamos a enfrentar otra vez al Mega Man, ¿eh? Al Mega Man más. Ah, pero hay que tener cuidado con las trampas. No hay que tener cuidado con las trampas. No hay que tener cuidado con las trampas. Ok. 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 Muy bien, ¿otra vez? Creo que podría utilizar el Mega Man. Ok. Ok. ¡Tiene el disparo cargado! ¡Presante! ¡Casa! ¡Perminabilidad! No puedo creerlo. Me has vencido otra vez. Esto ahora es personal. Cuidado tus espaldas. Ok, muy bien. Ok, Gemini Man. Me encanta este escenario. Este stage de Mega Man. Vale, es que no me ha hecho bien. Ok, que va a ser. Por allí, Gemini Man, por cierto. ¡Turururú! ¡Tarará! ¡Tarararará! ¡Qué buena música! Por allí, Bublé. Sí señor. Vamos a empezar este láser que me está gustando. ¡Tarará! 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 ¡Qué buena música allí! ¡Tarará! 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 ¡Temar lo da! ¡Tarará! ¡Tarará! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! ¡Oh, va muy excelente en este gameplay! ¡Suscríbete! ¡Sparman! ¡Tarararar! ¡Uno de mis instigios favoritos! ¡Tarararar! ¡Tarararar! ¡Esta arma genial! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Param pam! ¡Param pam! ¡Param pam! Ahí. ¡Param,aram! Me quedo aquí abajo. ¡Ah, bien! Vamos a cambiar. ¡Porque de aquí ya se puede jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god. Primer lugar, por lo menos. Me da gusto. Pero vamos a causar un buen. Ah, ya veo. Tenemos que ir mejor allá. Vamos allá. Bien. Shadow Man. Bueno, ya creo que estamos casi todos los Robot Master de Mega Man 3. Sí, sí. Doctor Willy, Stage 2. Tan, 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 tan. Adelante, canciones que más me gustan. Je l'ai longe de termino caro. Es el gran paso. La muerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver qué va a pasar aquí. Parte de la historia. Está haciendo un experimento allí. Este enemigo. ¡Suscríbete! 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 Mija, que bonito eso, ¿eh? ¿Qué pasa? Es el Dr. Willy, ¿eh? Este está con el Dr. Willy Para construir, no es suficiente para construir mis arenas y mi castillo La computadora De Master Computer Acceso garantizado Usuario se identificado como... Dr. Willy Existiendo a Data Privada ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, ¿qué quieres hacer finalmente? El esquema de la última arma Ahora es mía otra vez Ok Vamos allá, vamos allá ¡Alto allí, Dr. Willy! ¡Holy shit! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo han seguido, Dr. Es Cap One Shadow Man Y Spark Man Ok Vamos nosotros Nos haremos cargo del intruso Estos dos son peligrosos Hay que mantenerse lejos No hay que perder el potencial No hay que perder el potencial ¿Por qué no te nos unes? Un Shadow Man ¡Fuera de aquí! ¡Oh! Un Shadow Man Nos va a ayudar ¡Ah, no! ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Taca de energía, ¿eh? Taca de energía, ¿eh? Taca de energía, ¿eh? Ok ¿Se metieron acá? ¿Qué es por aquí entonces? ¡Ah! ¡Oh! Bueno, vamos a entrar allá A ver Una arena, seguramente Vamos a mirar aquí Esto es por acá Ok Vamos a enfrentar aquí Este robot es Un Shadow Ya recuerdo este robot Ya recuerdo Otro Un Shadow Un Shadow Un Shadow Time Stomper y Bukurulek. Otro más, ¿eh? Si es verdad que este enemigo es el que cambia de ahí. Lo tengo, lo tengo. ¡Vamos! Ok, ahí está. Otro poco más. Ahí, hermano. ¿Viste? ¿Está bien? Oh. No, 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 no. ¡Ah! ¡Muchas atrás! ¿Qué será ahí? ¡Oh! Ya veo, están arriba. ¿Y ahora? ¡Muchas! ¡Corre! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien. ¡Uf! Esta arma es genial, me gusta. ¿Estamos listos? ¡Oh, yes! ¿Quién más? Hay que escapar. Cell Destruction Sequence Activator. Cinco segundos para la detonación. Creo que llevamos la hora. Y bueno amigos, hemos pasado ya esto. Listo. Estuvo genial esa batalla. Y bueno, hemos terminado. Entonces, nuevo email ha llegado. Vamos a leer. Nada más como para ir a ver. ¡Felicitaciones! ¡Satisfactoriamente! Bueno, esto dice lo mismo. Que estás clasificado para el torneo anual de robots. No sé qué dice. No sé qué dice. Pero bueno. Hemos ya pasado entonces Mega Man 3. Vamos a echar un vistazo a esto. Que no sé. Para qué es este Mega Game. Y allá está el Dr. Willy con un símbolo. Vamos a bajar por esta sección. No sé qué es esto. Y qué ha pasado acá. Esto tiene que ser para alimentar y salud. Esto también es que no sé qué es. Una computadora. No hay nada. Pero bueno señores. Vamos a dejar entonces esto por acá. Hemos tardado ya la hora. Y próximo episodio nos vamos con Mega Man 4. Este ha sido genial. Este gameplay. Este episodio. Así que. Vamos a dejarlo por aquí. Sentaditos en este mueble. Próximo episodio empezamos aquí mismo. Bueno amigos. Nos dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Me agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Suscríbanse si no lo han hecho. Para que sigamos disfrutando auténticas joyas magníficas. Juegos legendarios como este. Y nuevas sorpresas que siempre traemos al canal. Espero que te hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo episodio de la serie. Mega Man 8. Winter. Macho. O cualquier otro vídeo del canal. Se les quiere. Y hasta luego. Hasta luego.